hola buenas tardes queridos amigos soy Isidro Suárez y os recomiendo un nuevo proyecto un nuevo trabajo de mi amigo Pedro Sierra va a ser un discazo vale se va a titular llantos de la guitarra y bueno tiene sonidos muy novedosos y cosas muy nuevas en el cual yo he tenido el gusto de grabar la percusión y me volvía loco con las cosas que tiene este gran músico y bueno os lo recomiendo y va a ser una sorpresa y un trabajo muy bonito un saludo y